Intentará por afuera, se acomodó, Santero se acomodó, el peluche Cáceres, la bandera verde, el rojo, se apagó, largaron, Pernia, Pernia, buena largada del peluche, buena largada de Cáceres, que le gana el segundo lugar a Carlos Okulovic, a ver si se puede meter Santero, Pernia adelante, y Cáceres, Cáceres lo tocó Pernia, y el peluche Cáceres, se complicaron y va Santero, va Santero, va Santero, va Santero, dos por uno, dos por uno, Santero, y de costado el local, uy, queda cruzado, queda cruzado, Kulovic, se va a pegar, el local complicado, Carlos Okulovic afuera, quedó a un costado increíble, increíble, un comienzo para olvidar para el local, se quedó cruzado, y fue a parar al otro lado, a la parte externa, Pernia adelante, Santero segundo, y ahora peluche Cáceres tercero, Increíble lo que ha pasado con el piloto local, todo se desmoronó en 100 metros, después de una largada, llegaron muy juntos todos, Okulovic es el que más pierde, mientras tanto Pernia defiende el primer lugar, se le viene en Cáceres, y también se le viene Julián Santero. Se desacomodaron después de ese pequeño contacto que hubo entre Pernia y Cáceres, y entiendo que claro, está el auto de seguridad, porque no lo, uy, se pegó, se pegó de frente, no lo pudo sacar, Y ahí ha quedado Carlos Okulovic, la gente que no lo puede creer, el piloto local que queda con el auto dañado. Fíjense como Carlitos va y viene, con el volante tratando de mantener, ahí, tratando de mantenerse sobre la pista. Fue por afuera, quedó cruzado, y con lo justo no lo, no lo agarró nadie. Ahí está Leonel Pernia, acelera, porque ya se va a mostrar la bandera verde, este es Leonel Pernia en la última curva, dobla hacia la izquierda, la verde para el campeón, la verde para Santero, también para el peluche Cáceres, acelera Manuel Luque, luego Rudy Bunciague, Pipkin, la recta para Mursera, para Chapur, para el piloto oriental, Mauricio Lambiris, y también para Vicino, que cierra los 10, cuando va Santero buscándolo, cuando es chiliano, el que hace maniobra defensiva, con Felper Rosotti intenta, va Santero, cambia, 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 cambia el primer lugar, Julián Santero, el volador mendocino, y una maniobra para poner en un cuadrito, Julián Santero, es el nuevo líder, lo dejó segundo el campeón Pernia. Aprovechando que tiene 55 kilos menos de peso, debido al lastre del auto de Pernia, movió muy bien, arranca otra carrera, con Santero adelante, con Pernia, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos, con este resultado no le alcanza, para superar la línea de Urser y de Pipkin en el campeonato. El trencito y la larga fila india del turismo nacional, maniobra defensiva de Luque, Luque que se cuida, el ataque de Rudy Bunciac, con el Citroën, el foro adelante, el Volkswagen segundo, su compañero de equipo viene ganando y es Cáceres, y Bunciac, Bunciac da cuenta de Manuel Luque, avanza el misionero. En la lucha por la cuarta ubicación de la carrera, por estar en el umbral del podio de la séptima de la temporada. Y en el frenaje va por afuera, intenta cambiarle la trayectoria, a ver si puede, Pernia. Uy, de costado Pipkin, me pareció. Y Pipkin, sí señor, va perdiendo muchas posiciones, cuando ingresaba a la recta, y Pipkin ahora por detenia. Y ahora Urserá sacando más ventaja en la tabla de posiciones, pero el que se viene es Chapur, ojo, con el subcampeón de la categoría. Y va Rudy, buscándolo al peluche Cáceres, Emanuel Cáceres que se defiende, Luque se desespera, intenta por un lado, intenta por el otro, va Rudy Bunciac, quiere dar cuenta, ya le puso el auto a la par, va Rudy con el Citroën y Bunciac, es posición ganada sobre el peluche Emanuel Cáceres. A todo esto hay récord de vuelta de Santero, créanme que no se nota. Estas son las cámaras que también están viendo los comisarios deportivos por este toque, venían por la parte sucia de la pista los dos, se pasa Urserá, lo toca Pipkin, que de sexto cae a noveno en la fila india, un Pipkin que ahora está decimoquinto. Supongo la neutralización debido a donde quedó el auto de Mauricio Lambiri, me da toda esa impresión, decíamos había un minuto y medio de tiempo, hasta que volviesen a pasar por el sector también, Lucas Vicino, complicado, queda detenido. Qué pena, venía en la posición número 10, cuando en boxes hay trabajos, está Mariano Pernia, está Mariano Pernia, este es Lambiri, ha quedado a un costado, tendrán que retirarlo de ese sector, aquí está la imagen, y me parece que no va más tampoco para Pernia. Chiriano en la zona de boxes, San Antonio que debía partir quinto y lo tuvo que hacer desde el último lugar debido a ese trabajo de último momento en la grilla. Se vio perjudicado y así lo vieron los comisarios deportivos, no está de acuerdo Manu Urcera, por lo que escuchábamos en la radio, y la bandera verde que se muestra, carrera caliente en la tierra colorada, en vivo en la televisión pública argentina, el relanzamiento para Julián Santero, la verde para Pernia, Munciac, Luque, Cáceres y Urcera, que debe pasar por boxes, quien llegó como líder del campeonato. Beneficiado porque ahora la verde, la que habilita la pista, está en la última curva del trazado, entonces ya tenía la pista habilitada cuando pasó por el ingreso de boxes, va a quedar último con el total de vueltas, allí está, mientras tanto, el abandono para Manu... Rudy Bunciac y Urcera afuera, afuera Urcera, definitivamente, más que complicado, no va más. Se rompió algo, está la dirección loca. A ver si lo puede ir a correr a Sandero, y nosotros no gastamos el auto al pedo, manejalo Barry. Bueno, Urcera que no arranca de la mejor manera cuando hay un Fiat que se queda, el que es Sergio Antoni, a ver si lo vamos a confirmar, sí señor, el patito Fabián no va más. Para García, tremendo regreso cuando Rosotti y la Rauri se van a boxes, es muy dura la carrera, tremenda carrera, segundo Pernia, y aquí... Ahí se toca, oh, casi fue el vuelco, Rosotti se engancharon. Y todo por esto. Acá, cuando quiere volver, y se lo encuentra Felpa Rosotti. Motor, inconvenientes en la serie, no podía largar, tuvo que hacerlo desde el último lugar, y ahora visitó la tierra colorada, y el que lo quiere superar, Leandro Carducci. Un fin de semana muy enredado para Jerónimo, Teti, y ahora lo atendieron a Carducci. Carducci afuera, Leandro Carducci afuera, con Perkaz y con Teti venían peleando. Ya estoy con Daniel Perrier, dale winner. Manusera, se complicó todo el domingo. Sí, sí, una buena alargada. ¿Qué crees que haga? Y nada, primero el toque con Pipkin. ¿Qué pasó ahí? No, freno a la par de Chapur, y en el lugar que frenaba siempre, pero del lado de adentro, por lo sucio, y se bloqueó un poquito. Fíjense cómo ahí hay una protección de neumáticos, y sale el auto de Carducci, donde queda, y fíjense que de los autos que largaron, estamos hablando que van a quedar 16, con el total de vuelta. Está séptimo en la pista, sacan el auto, lo retiran a un lugar más seguro, pero hay un problema, hay un principio de incendio en el auto de Carducci. Bueno, a ver si lo pueden ayudar a Carducci a salir del auto, alguien que se acerque a ese sector. Se enredó Carducci, ahí está, rápido los bomberos. Pero nadie se da cuenta, a ver si lo pueden ayudar. Ahí está Carducci, bueno, claro, con toda la bronca. Claro, además, el pasto, los discos de freno con temperatura. Está para Rudy Bunciac, para el Chevrolet Cruz, de Manuel Luque, La Verde y el Sector Quiniseis, para el volador mendocino, Julián Santero. Santero buscando la curva número uno, ahí viene el Ford, ahí aparece el Volkswagen Bento, y luego el Citroën 6-4, y luego el Chevrolet Cruz. Santero, Fernía, Bunciac y Luque. Un buen trabajo de Luque, después de haber perdido. El vino, Julián Santero, va por arriba del piano, dobla hacia la derecha, lo hace y lo vemos ahora, sobrevolando esta curva hacia la izquierda, viene la trepada. Julián Santero, Santero y Cáceres, y Dispalma también herido. Dispalma herido, que se abre, sale de la fila india. Uy, se engancharon con Sístola, casi entra en trompo y va Gentile también. Mientras tanto lo veíamos a Peluche, Cáceres. La trayectoria en plena succión, en la recta, sobre el auto de Sístola, se abre Sístola, va con Pipkin, va con Pipkin. Y Pipkin ahora le devuelve la gentileza porque se pasa Sístola y pierde muchísimo terreno el piloto de salta. Con Manuel Luque. Y Cáceres, y va Chapur, y va García, se van a tocar, hubo roces y hubo chapa, se complicaron y el que avanza, Chapur, dos por uno, dos por uno, no le afloja a García, no le afloja a Chapur. Va por afuera Metralleta, en el manómano han quedado, perdió Cáceres, no quiere perder García, va por afuera Facundo Chapur. Y Andonino García, se mete ahora el peluche, se mete Cáceres, le cerró la puerta Facundo Chapur, Chapur que va con García, va Chapur. Y es dos por uno, finalmente confirmado para Facundo Chapur, gran maniobra y sigue descontando en el campeonato. Viendo el triunfo el mendocino. Llegó a impuestos 14 en el campeonato, mezclando sin sabores con alegría, quiere irse con la copa más grande, la más alta, la mayor cantidad de puntos desde la provincia de Misiones. Cuando sigue la pelea por el segundo lugar entre Fernia y Rudy Unziagui, a mí qué me importa, dice Santero. El volador vuela rumbo al triunfo en la tierra colorada. En la otra parte del país el mendocino dice me hago fuerte. Ahí va el Ford Focus, preparado por Gustavo Cano, con nueva motorización a partir de esta carrera. Los resultados llegaron rápidamente y viene Santero para ganar. Y queda solamente una última curva, lo recibe la bandera cuadro. Ahí está el mendocino, la recta. Julián Santero se va a quedar con el triunfo. Y no verán el panorama y con la séptima fecha va a ganar. ¡Ganó Julián Santero! ¡Ganó el mendocino! ¡El Ford Focus! ¡Juéguenle! ¡El 68 Santero! ¡En la tierra colorada se hizo fuerte! ¡Le ganó el duelo pernil!